Ahora quiero vuelvo a que te vayas y mi corazón me lo devuelvas Sé que para ti no vale nada, ahora no pretendo que me quieras Ahora quiero vuelvo a que te vayas y mi corazón me lo devuelvas Sé que para ti no vale nada, ahora no pretendo que me quieras Hola como te vas, hace mucho no te veía Aún recuerdo aquellos días que juraba que era mía Cuando te hablaba bonito y siento que me dolía Cuando sin considerarme decías que no me quería Han pasado tantos años y a pesar del daño No olvido aquella canción que te escribí en cuartos años Fuiste la causante de tanto dolor Y a pesar de todo por ti no siento rencor Te deseo lo mejor y que el Señor te bendiga Y como decía mi paia es hora que mi vida siga Lo que pase contigo que el destino lo decida Para que deserte el mar si todo se ve de allá arriba Estaba loco por verte y decirte tantas cosas Que contigo yo aprendí que la vida no es cuelorosa Que no es bueno querer algo que tanto te destroza Y pensar que contigo fue que sentí la mariposa Ahora quiero vuelva que te vayas y mi corazón me lo devuelvas Sé que para ti no vale nada ahora no pretendo que me quieras Ahora quiero vuelva que te vayas y mi corazón me lo devuelvas Sé que para ti no vale nada ahora no pretendo que me quieras Y después de lo que me hiciste de eso no me cabe duda Nadie sabe lo que tiene hasta que el amor se fuma Yo era un loco enamorado y capaz de bajar la luna Dices que como me va han pasado muchos días Pero conocí una nena que me llena de alegría Y el día a día que la hago sentir querida Lo siento por ti ya tú no eres mi preferida Me ayudó a llenar ese vacío que tenía También me ayudó a entender que tú a mí no me merecías Mi intención no es ofenderte y si lo hago mal a mí Es que me hiciste tanto daño y no lo merecía Haberte conocido hoy en día lo maldigo De todo lo que sufrí solo Dios fue mi testigo Me alejé de mi familia, me alejé de mis amigos Y todo por el simple hecho de estar solo contigo Y a pesar de todo yo no te deseo el mal Pero si alguien te quiere lo tienes que valorar Mira que un amor sincero está difícil de encontrar Y hoy en día son pocos los hombres que saben amar Ahora quiero vuelva que te vayas Y mi corazón me lo devuelvas Sé que para ti no vale nada Ahora no pretendo que me quieras Ahora quiero vuelva que te vayas Y mi corazón me lo devuelvas Sé que para ti no vale nada Ahora no pretendo que me quieras Rebeldía Música del bebé El baby nice El de la 119 Y en los controles Soprano Recinto Music Soprano Música del bebé Música del bebé Música del bebé